Buenas tardes, muchísimas gracias, con su permiso y muchísimas gracias por habernos considerado para este simposio de Historia de las Mujeres en la Academia Nacional de Medicina. Yo les voy a hablar sobre una mujer extraordinaria a quien tuve el gusto de conocer y con quien tuve el gusto de trabajar durante mucho tiempo desde mi llegada al Hospital General de México en 1995, ya para entonces ella era consultora técnica del hospital, pero siempre fue una mujer muy activa, muy solidaria con el resto de las mujeres y tuvo tres grandes amores en su vida, que fueron en primer lugar el Hospital General de México, la Academia Nacional de Medicina y su universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora María Elena Ansures López, que además tengo que mencionar que eran dos doctoras Ansures, sin embargo, a quien todos conocemos y reconocemos a la doctora María Elena Ansures López por toda su trayectoria, sin embargo, la doctora Beatriz Ansures López, hermana de la doctora María Elena Ansures, también fue una de las primeras médicos mexicanas. Ella fue pediatra y no quiero dejar de, no quiero omitirla, puesto que también una persona que también estuvo en el Hospital General de México y de reconocida trayectoria. La doctora María Elena Ansures nace en abril de 1926, una familia de clase media, realizó todos sus estudios en escuelas oficiales y estudia la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, todavía con la sede en Palacio de Santo Domingo. Entonces, imagínense la belleza de poder estudiar la carrera de sus sueños en la Universidad de sus sueños. Termina la carrera y se recibe como médico cirujano el 17 de octubre de 1951. Tengo que mencionar que todavía ella recibe el título como médico cirujano. Afortunadamente a mí ya me toca una época, yo también soy egresada de la UNAM, en donde mi título dice médica cirujana. Pero llama la atención que desde entonces, desde que inicia sus estudios como médico cirujano, recibe mención honorífica por sus estudios de licenciatura. En aquella época, pues no había las especialidades formales, sin embargo, en el Hospital General de México existía la carrera hospitalaria. Esta carrera hospitalaria les permitía a los médicos y médicas, por méritos, ir avanzando en su paso por los diferentes servicios. En 1951 es cuando se recibe y entra al Hospital General de México como médico externo. entra invitada por el que era su maestro, el doctor Abraham Ayala González, quien le infunde todo ese amor por la gastroenterología. En 1951 es que se incorpora la unidad de gastroenterología del Hospital General de México y hay un cambio ahí muy importante. Ustedes saben que la gastroenterología generalmente es una especialidad médica. Sin embargo, en el Hospital General de México, por el doctor Abraham Ayala González, era una especialidad quirúrgica. Ya las últimas generaciones ha habido un cambio en esto, sin embargo, durante muchos años, el Hospital General de México, la especialidad de gastroenterología era quirúrgica. En 1954 empieza como profesora de pregrado de la UNAM en la clínica de gastroenterología. Entonces, empieza a incursionar en esto. Yo tomé mi curso de pregrado de gastroenterología en el general y por dos espacios no pude alcanzar lugar con ella, pero estuve con uno de sus alumnos. En 1957 se convierte en médico adjunto del servicio de gastroenterología. La carrera hospitalaria le permitía, mediante exámenes de oposición con sus pares, ir ascendiendo a lo largo de estas diferentes posiciones hasta llegar a la jefatura de servicio en 1958. Ella está como jefe del servicio de gastroenterología durante mucho tiempo en el que forma a una cantidad, a un sinnúmero de cirujanos gastroenterólogos reconocidos, todos ellos en México y muchos de ellos miembros de la Academia Nacional de Medicina y también de la Academia Mexicana de Cirugía. En 1964 asciende a profesora titular de la clínica de aparato digestivo y en 1965 se convierte en la primera mujer presidente de la Sociedad Médica del Hospital General de México. Que entre paréntesis, la Sociedad Médica del Hospital General de México se forma prácticamente a la par del Hospital General de México. El Hospital General de México se inaugura el 5 de febrero de 1905 y la primera Sociedad Médica se funda en 1908. Sin embargo, pasan, hay algunos contratiempos y finalmente en 1965 la doctora Ansures ocupa, es la primera mujer en ocupar la presidencia de esta sociedad, que como les menciono tenía una importancia muy, muy grande, toda vez que este ascenso a través de la carrera hospitalaria por exámenes de oposición les permitía ir ocupando una posición más alta en los diferentes servicios del hospital. En 1971 y 1972 preside la Asociación Mexicana de Gastroenterología. En 1978 es nombrada jefa de la unidad de gastroenterología mediante esta carrera hospitalaria por examen de oposición y en 1979 es cuando ingresa a la Academia Nacional de Medicina como académica numeraria. En 1987 deja la jefatura y se convierte en consultora técnica. Este era el escalón más alto en la carrera hospitalaria del Hospital General de México y era una carrera hospitalaria muy interesante toda vez que la llevaba a cabo la Sociedad Médica, es donde participaba la Sociedad Médica como una parte fundamental. En el 2008 ella fallece secundario a un cáncer de tiroides, dejando un legado significativo en la medicina mexicana. Y aquí debo hacer un paréntesis, en esa época yo era jefe del Servicio de Radiología del Hospital General de México y después de que recibe un premio por parte de la Asociación Mexicana de Cirugía General en una reunión que se lleva a cabo en León, Guanajuato, cuando regresa presenta síntomas de tos y un colega, amigo académico de la Academia Mexicana de Cirugía, le va a visitarlo, también médico del Hospital General de México, el doctor Rogelio Chaboya, y me pide que le tome una placa de tórax. Al tomarle la placa de tórax nos encontramos pues con la triste noticia de que tenía una cantidad importante de metástasis. Yo fui muy directa con ella, hablé con ella, ella había tenido cáncer de mama unos años, diez años antes y me dijo, doctora, ¿me hace usted la biopsia? Se la realicé un par de días después y el diagnóstico fue muy triste. El diagnóstico fue posterior a haberle dado este reconocimiento. La doctora Ansures tuvo un equilibrio muy, muy importante en todas sus actividades porque fue clínica, fue cirujano, una mujer cirujano excepcional, tenía una habilidad muy, muy importante, pero para ella también la enseñanza, la academia era fundamental. Y también la investigación. Ella llevó la revista, la revista del Hospital General de México, la revista médica del Hospital General de México durante muchos años y también formó parte, estuvo como editora de la Gaceta Médica de México. Entonces, la verdad es que también le gustaba mucho la investigación. Es por esto que ese equilibrio que tenía en su persona era de llamar la atención y sobre todo cuando sabemos que era una época en donde las mujeres médicas y además quirúrgicas no eran bien vistas ni eran valoradas por la sociedad en general. Ella vivió en un mundo de hombres, incursionó en un mundo de hombres. Ahora lo vemos así como no tan lejano, pero definitivamente en ese tiempo fue sumamente difícil. Y pudo hacer sus principales investigaciones fueron la transposición de esófago por colon. De hecho, el día que ella fallece en el velatorio, fue la primera paciente que ella operó por una transposición de colon por esófago, estuvo ahí ya que siguieron una amistad durante muchos años. También todos los estudios sobre enfermedades gastrointestinales y docencia e investigación clínica. Su trabajo no solamente mejoró las prácticas clínicas en su campo, sino que dejó un legado muy importante y duradero en la educación en México, la educación médica en México. Tuvo muchos reconocimientos durante su trayectoria. Algunos de ellos fueron su mención honorífica al terminar la licenciatura de médico cirujano, tuvo el premio al mérito médico, fue presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, el Médica del Año en 1987. En el Hospital General de México se instituyó hace 26 años el premio María Elena Ansúrez. Todavía a ella le tocó elegir a las primeras mujeres ganadoras de este premio. Es un premio que va dirigido a tres ramas, a la rama médica, enfermería y rama paramédica. Y se elige a la representante más valiosa durante ese año en el Hospital General de México de estas tres ramas. Yo fui, afortunadamente me dieron ese premio, ese reconocimiento en el año de 2017, lo cual fue un honor, ya no me tocó evidentemente que ella me lo diera. Y fue editora de la revista médica del Hospital General de México, repito, durante muchos años. Fue la quinta mujer, como vimos, como bien nos relata la doctora Corona, fue la quinta mujer en ingresar a la Academia Nacional de Medicina y fue presidente del Departamento de Medicina de la Academia Nacional de Medicina. También fue secretaria general de la academia. Su dedicación y compromiso la llevaron a ser una figura sumamente destacada en su campo y le abrió el camino a muchas mujeres que seguimos tras de ella en la práctica médica y quirúrgica. Para ella, los principales desafíos en el ámbito profesional fue el llevar a cabo la innovación en procedimientos médicos. Esta transposición de colon fue, repito, la primera que se hizo en el Hospital General de México. Mantuvo un equilibrio muy importante entre la docencia y la práctica clínica. Obtuvo un gran reconocimiento en un campo que era dominado totalmente por hombres, sobre todo en el ámbito quirúrgico. Formó nuevas generaciones, todos quienes estuvimos en el Hospital General de México, en algún momento de su vida nos tocó como profesora de cualquier cosa, porque hasta profesora de vida era una mujer muy empática y le gustaba mucho empoderar a las mujeres también. Y también la publicación y difusión de sus investigaciones. Ella fallece en 2008 y nos deja un gran legado, un legado de excelencia, un legado de inspiración y continúa aún ya que ella permanece en nosotros dándonos a través de su testimonio del compromiso que tuvo con la medicina y la pasión por mejorar la salud y el bienestar de sus pacientes. Era una mujer que le dedicó su vida al hospital, a la gastroenterología y a la academia. Ella no se casó, no tuvo hijos, sin embargo, tenía muchos, muchos hijitos a todos los que estábamos en el hospital, que nos considerábamos sus alumnos y que tuvimos el honor de conocerla y de trabajar con ella. Nos sentimos hijos académicos de la doctora Ansures. Muchísimas gracias.